Un momento que prácticamente era el único instrumento junto con otros aparatillos también así de viento. Entonces vamos a acotar un poco lo que se hacía con la gaita y vamos a arrumarlo en diferentes ritmos. Os voy comentando sobre la marcha. Primero vamos a tocar una alborada, que es lo primero que se tocaba, ya lo hice la palabra, alborada por la mañana. Se hacía normalmente cuando había que significar una fiesta o un día de boda, fiestas, la fiesta del pueblo, entonces iba anunciando al pueblo que era un día bueno. Vamos a empezar por esos ritmos y os voy comentando después. Un par de alboradas, otra vez. Un par de alboradas. Un par de alboradas. Un par de alboradas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!